Buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Jota. En el programa de hoy me gustaría hablar sobre cómo entender otras dimensiones. Este programa se lo dedico a una persona que he conocido recientemente, una persona con mucha energía y con un futuro brillante por delante, que se le nota ya solo por la voz, y que estuvimos hablando por teléfono. Hablamos de muchísimas cosas, aunque por desgracia parece que hablé más yo, pero en todo caso, hablando con esta persona, me he encontrado con algo que he escuchado varias veces, y es una especie de diferencia de conocimiento, por ejemplo, de lo que son las dimensiones. Por lo tanto, vamos a hablar poco a poco de en qué nivel de realidad podemos vivir nosotros, nos encontramos y podemos entender y comprender, y qué otros grados de realidad puede haber. Me explico. Usted es plenamente consciente de que usted vive en tres dimensiones físicas y una temporal. Es decir, usted vive todas sus partículas, todo su cuerpo, toda la materia está representada en tres dimensiones, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, y además en una dimensión temporal que para nosotros siempre va hacia delante, por decirlo así, ¿de acuerdo? Pero nos centraremos en las dimensiones físicas. Muy bien, usted sabe, tal como acabo de decir, que vivimos en tres dimensiones físicas, y absolutamente toda la materia, desde la partícula más pequeña hasta la materia más grande o la masa más grande que podamos conocer, está en tres dimensiones, ¿de acuerdo? Ahora usted planteese cómo sería un mundo en sólo dos dimensiones. Muy bien, vamos a hablar del ejemplo más claro y más bien trabajado que hizo uno de los mejores divulgadores científicos de la historia, Carl Sagan, y vamos a imaginar de que usted, por lo que sea, se traslada en un mundo o en una dimensión que todo está en dos dimensiones menos usted. Usted mire una mesa, imagine que usted, o una hoja de papel, imagínese, usted ve esa hoja de papel que sólo tiene dos ejes, el X y la Y, ¿de acuerdo? Usted va explorando por esta dimensión y se encuentra de golpe lo que parece una especie de mundo, que a usted le parece muy cuadrado, evidentemente, muy plano, y de una especie de seres que están haciendo su vida. Usted se da cuenta que estos seres tienen un lenguaje articulado y los va poco a poco entendiendo. Usted tiene tiempo de estudiar su lenguaje. Y va viendo que realizan una vida, pues, parecida a la suya. Van a comprar, tienen sus casas, y realizan mil y una actividades que para usted son normales. Sólo que ellos lo hacen en dos dimensiones. Estos seres, usted los ve desde arriba, mientras ellos sólo se mueven en el eje X e Y. ¿De acuerdo? Bueno, pues usted ve que uno de estos seres parece que ya ha terminado de trabajar y se va a su casa. Usted decide seguirlo, desde arriba, flotando, y llega a su casa. Usted lo está viendo desde arriba. Este ser es imposible que conciba el concepto ni de arriba ni de abajo, puesto que es un eje que para él no existe. No puede comprenderlo. Y usted, como buenamente puede, le saluda. Hola. ¿Quién eres? Y le digo, bueno, pues, hola, me llamo Jota y, bueno, tengo curiosidad por ti y me gustaría saludarte. Dice, pero, pero, ¿dónde estás? Le digo, estoy arriba. ¿Qué es arriba? Digo, sí, estoy, pues, encima de ti. Dice, pero eso es imposible. ¿Qué eres? ¿Un fantasma? No, 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 no. Yo, mira, yo estoy viendo, te estoy viendo desde un lado en que te estoy viendo a todo tú y toda tu casa. Pero eso es imposible. ¿Qué eres? Y le digo, demuéstramelo. Y le digo, pues, mira, veo que tienes un cuartito en tu casa donde tienes tus ahorros, un pasaporte y una foto muy guarra. Pero, ¿pero tú qué eres? ¿Una especie de Dios? No. Bueno, la cuestión es que usted se enzarza en una discusión con este ser que claramente no puede comprender la situación. Total, que al seguir hablando con este ser, usted se harta y decide cogerlo, ¿de acuerdo? Y sacarlo fuera. Y este ser adquiere, por lo que sea, las tres dimensiones físicas. Y se queda mirando su propio mundo. Y se queda alucinado. Pueden pasar dos cosas. O que entre en estado de shock o que realmente, por algún milagro de la vida y de la capacidad de entendimiento, lo pueda medio comprender. ¿De acuerdo? Y se fascina. Tanto al verle a usted, porque es un tipo de ser que usted no tiene concepción en su realidad. Porque él vive, ese ser vive, en dos dimensiones físicas, X e Y. No tiene el eje Z, por decirlo así. Sus partículas, su cuerpo, su biología, están en dos dimensiones. Muy bien. Pues usted, una vez ha conseguido dialogar con este ser, lo vuelve a dejar en su casa, que vuelve a adquirir las dos dimensiones físicas, lo que posiblemente le haya provocado un trauma, primero por problemas de comprensión y, segundo, para ver cómo se lo explica al resto. Usted, viendo que hay tantos problemas de comprensión, decide hacer más experimentos. Y, por ejemplo, se le ocurre hacerle cosquillas a un ser, tocándolo desde arriba. Y usted le hace cosquillas. Pero este ser se asusta. ¿Por qué? Porque para este ser, la única manera de tocar hacia adentro es perforándole, es decir, operándole. Y usted lo ha hecho como si nada. Acaba de traumatizar a otro ser. Dice, usted, por curiosidad, y a veces también por ganas de gamperrismo, se le ocurre coger un objeto como una botella de plástico. Una botella de plástico, obviamente, aparte de estar en tres dimensiones, tiene formas irregulares. Ahora, usted imagínese que este objeto, usted, lo pone en medio de una carretera en dos dimensiones. Y, ¡wup!, lo baja poco a poco y lo sube. Claro, ¿qué es lo que han visto esos seres? Esos seres solo han podido ver una pequeña sección que ha ido cambiando de forma gradualmente hasta desaparecer. Es una cosa inexplicable, es como un fenómeno paranormal. ¿Por qué? Porque ellos solo ven una sección bidimensional en el eje X y el eje Y. ¿De acuerdo? Esto hablando de dimensiones físicas. Para hacerlo de otra manera, más matemática, usted traza una línea. ¿De acuerdo? Si usted le añade tres lados más, está convirtiendo esa línea en un objeto bidimensional y se convierte en un cuadrado. Si usted le añade un eje Z, puede crear un cubo. ¿De acuerdo? Y usted, si decide hacer una locura como tratar sobre un teseracto, el teseracto es como un cubo en cuatro dimensiones físicas. Algo que a nosotros nos sucede, igual que le pasaba al ser de dos dimensiones. Si usted vive en tres dimensiones físicas, ¿cómo puede comprender cuatro dimensiones físicas? Es imposible, pero es imposible porque la propia compatibilidad y la propia existencia no lo permiten. Porque ya tal como les decía, desde la partícula más pequeña hasta la más grande, está en tres dimensiones físicas. Esto es solo para hablar de dimensiones físicas. Ahora hablemos de otros tipos de dimensiones. Pues bien, ustedes saben, la mayoría de ustedes habrá tenido algún tipo de experiencia, sea por visitantes de dormitorio, sea por ver cosas que se mueven por el rabío del ojo y luego no están, cosas que aparatos electrónicos captan, pero usted es incapaz de captar. Bueno, pues para estas cosas se puede teorizar de que es como una emisora, como si fuera una radio. Usted le habrá pasado, se ha utilizado alguna vez alguna radio, que a medida que usted busca una emisora, hay veces que capta o se pone en medio de dos emisoras. No sé si me estoy explicando bien, espero que sí. La cuestión es que cuando hay esta conjunción de dos emisoras, podemos hablar de que con las dimensiones pasa lo mismo. Hay algún tipo de separación existencial, no sabemos si es física, no sabemos si es algo más allá, no sabemos si es a nivel energético, pero sucede. Sucede y hay cosas que están en otras dimensiones. Entonces, ya no solo hablamos de dimensiones físicas, sino que hablamos, por ejemplo, de dimensiones a nivel de vibración, de más positivo o más negativo, por decirlo así, que transmiten una energía más positiva o más negativa, que pueden estar, por decirlo de la manera, hacia arriba o hacia abajo, para intentar trazabilizar las posibilidades de las dimensiones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, usted imagínese que usted trata, traza una línea vertical en una hoja, ¿de acuerdo? Y usted va haciendo líneas horizontales. Y por el otro lado, traza una línea horizontal y traza varias líneas verticales. Pues todo esto pueden ser dimensiones. Ahora lo hemos hecho en dos dimensiones, pero en realidad es mucho más complejo. E imagínese que cada dimensión está alineada de alguna forma, pero está separada por algo. Hasta aquí vamos bien, ¿no? En estas dimensiones, por decirlo así, hay niveles de existencia muy diferentes a los que usted concibe. Y habrá vibraciones mayores o más bonitas, por decirlo así, y habrá vibraciones más negativas. Comparémoslo con las emociones. Imagínese que usted esté enfadado. Si usted está enfadado, digamos que sostiene una vibración negativa. Por lo tanto, vamos a poner un puntito en una de las líneas horizontales que hemos trazado en la línea vertical abajo. ¿De acuerdo? Imagínese eso. Y usted se siente feliz. Si usted se siente feliz, o empático, o cualquier otra cosa que le llena como de gozo, o una sensación positiva, digamos que eso es más buena vibración. Por lo tanto, vamos a poner un puntito en una de las barras horizontales trazadas sobre la vertical. ¿De acuerdo? Y ponemos el puntito ahí. Con eso, nos podemos hacer una pequeña idea, por ejemplo, en temas de arriba y abajo, de cómo puede funcionar el tema vibracional positivo y negativo. Y por lo tanto, ahí podrá hacerse una idea de cómo pueden interaccionar algunas cosas. Y usted me preguntará, Y la línea horizontal que hemos trazado con pequeñas líneas verticales, pues ahí, por ejemplo, pueden entrar otras realidades físicas, o pueden entrar otros niveles de vibración semejantes al nuestro, que a veces sufren choques. Es decir, tenemos varios casos documentados a lo largo de la historia, de personas que aparecen de la nada, que tienen documentación extraña, incluso que hablan idiomas extraños, como el caso de un supuesto andorrano, que no era de Andorra, sino de otro país, y hubo muchos problemas en Japón para conseguir localizar a esta persona, puesto que iba con un pasaporte oficial de un país que no existía y que estaba ubicado en lo que nosotros conocemos como Andorra. O incluso gente que dice haber tenido experiencias de haber estado en mundos paralelos. Pues en esos mundos paralelos, donde esas variabilidades los podríamos ubicar en la línea horizontal. El problema que hay es que lo estamos simplificando mucho en dos dimensiones, para poderlo explicar, pero creo que se pueden hacer una idea. Entonces, ¿cómo entran aquí, por ejemplo, casos de fantasmas, entidades diferentes que no podemos ver? O sea, usted tiene que pensar que nosotros, primero de todo, somos simios. Al ser simios, nos fiamos mucho de la vista. Y por suerte o por desgracia, dejamos de lado otros sentidos. Por eso muchas veces hay animales que son capaces de detectar cosas que nosotros no vemos allí. Y ahí está lo interesante. Usted muchas veces habrá dado cuenta, si ha tenido mascotas, sobre todo gatos o perros, en que estos parecen detectar algo positivo o negativo, generalmente negativo, que para usted puede ser una amenaza, pero usted no se ha enterado de nada. A lo mejor usted tiene un atisbo de algo, un presentimiento, una corazonada, pero no le es suficiente como para entender por qué el perro está mirando fijamente un apareto, está ladrando o gruñendo hacia la nada, o como un gato, se está acercando o mirando algo que se mueve que usted es incapaz de ver. Pues bien, ahí es donde entramos con esto de otras dimensiones o cosas que para nosotros es imposible percibir. O nos cuesta mucho, o necesitamos un entrenamiento especial. Sé que este programa es un poco raro. Intentándolo explicar es muy complicado. Y que realmente, para poder hacer una trazabilidad un poco más fidedigna de cómo hablar sobre otras realidades, necesitaríamos hacerlo como mínimo en tres dimensiones, en tres ejes para explicar un poco más cómo pueden diferenciarse, etc. Pero esto es un pequeño ejercicio. Si hace falta y tienen dudas, pónganlo en comentarios y miraremos de profundizar. Porque ya les digo que es muy complejo hablar de esto. Pero bueno, a lo que íbamos. En todo caso, con esto ustedes podrán hacerse una idea de por qué, desde nuestro punto de vista, hay cosas que no deberían existir, pero vemos, o sentimos, o percibimos que se salen de lo normal. En todo caso, espero que este programa les haya gustado. Tal como les digo, cualquier duda, de verdad, dejen un comentario e intentaremos ampliarlo. Dicho esto, que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.